Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos a este caso a otra guía de sigilo más, en este caso estamos en Scarface Mansion, la mansión de Scarface y en este caso ya empezamos ni más ni menos que en esta parte de aquí atrás donde empezamos siempre y como estáis viendo pues en esta parte del mapa, de hecho esta primera parte del mapa en la cual tenemos que matar a la mayoría de los guardias, lo que suelo hacer es tener muy en cuenta todas las cámaras de este mapa y esperar al momento oportuno para empezar a matar a todos los guardias como estáis viendo sin que las cámaras lo puedan pillar, en este caso yo os recomiendo que llevéis un arma de alto daño con buena precisión como arma principal para poder matar de esa forma mucho más rápido a todos los guardias que están afuera ya que suelen aguantar 3-4 tiros en este caso con la cabici que es la arma que estoy usando yo, pero realmente no hace falta que uséis la cabici, podéis usar algo como la CAR-4 por ejemplo en general os recomiendo que tengáis una arma principal silenciada buena para poder matar de forma más cómoda a todos estos guardias como estáis viendo vamos poco a poco matando a todos los guardias sin ningún tipo de problema y como estáis viendo pues no pasa nada mientras que no disparen ellos pues no pasa absolutamente nada, como estáis viendo estoy teniendo muy en cuenta todas las cámaras de alrededor y es lo que más tenéis que tener en cuenta, no disparéis a lo loco ya que las cámaras es algo muy importante a tener en cuenta vamos simplemente a matar a todos los de afuera, por cierto ninguno de estos guardias tienen buscas así que realmente no tienes mucho problema sobre ello aquí en este caso os recomiendo usar la juez para tirar literalmente los cadáveres al río y ya estaría como estáis viendo ahí me ha dado igual que tuviera la cámara porque realmente había cerca el río y aquí simplemente pues vamos a ir tirando a todos los guardias afuera y ya estaría, en este caso aquí se me alertan mucho pero como estáis viendo tampoco es que mientras que le estéis spameando disparos y los estéis acertando realmente no vais a tener mucho problema con ello, simplemente pues matar con mucha cabeza y de hecho muy importante eso, como estáis viendo por ejemplo aquí este guardia, pues lo tiro detrás de ese coche para que no lo puedan ver y tener muy en cuenta eso y da igual que esos alerten de verdad, utilizar fms y tal y ya estar con eso deberías estar bastante solventado y simplemente vamos matando todos uno a uno, en este caso a mi se me lía un poco pero ya veis que hasta liándose un poco consigues hacerlo sin ningún tipo de problema y como estáis viendo ya está amigos, una vez que ya tenéis limpiado toda la parte de afuera por así decirlo ya estaría, lo único que vamos a hacer es cuando hayamos matado a todos los guardias de afuera uno de ellos se os marcará como en amarillo y es porque tendrá un usb el cual tendremos que pillar y nos tendremos que ir a uno de los portátiles que pueda aparecer en la parte de la izquierda nada más empezar la partida o puedes salir en este cobertizo por así decirlo, en esta parte de, si es un cobertizo más que otra cosa y aquí encontraremos un portátil el cual insertaremos el usb y hackearemos el portátil y nada, una vez que tengamos todo esto limpio realmente lo que tenemos que hacer es simplemente mirar que no haya cadáveres cerca de las puertas, eso es muy importante ya que cuando entremos a la casa pues se abrirán todas las puertas, desastiraremos estas cortinas metálicas que tiene y pues los guardias de dentro pueden ver los cadáveres de fuera y pueden llamar a la policía o se os puede liar bastante así que tener muy en cuenta, tener muy limpio lo que sería toda la zona de los cadáveres en las entradas si como estáis viendo de vez en cuando, cuando hackeemos el portátil, pues saltará que tenemos que cambiar el cableado de las cajas fusibles simplemente vais a donde os marque y ya estaría, como en este caso tendréis seguramente a todos los guardias matados pues no tendría mucho problema, de hecho este mapa es de los más recomendados para jugar en multijugador ya que ayuda bastante el hecho de tener a alguien con quien puedas hacer bastantes kills y vas a poder limpiar muy fácil la parte de fuera, como en este caso como estáis viendo tengo todo bastante cubierto, realmente no hay ningún cadáver delante de una puerta y es eso lo que tenéis que evitar a toda costa, intentar no tener ningún guardia y sobre todo dar muchas vueltas, fijaros en todas las puertas, todos los lugares donde pueda haber algún cadáver o lo que sea o todas las puertas, revisarlas y simplemente vais viendo donde ponerlo y ya estaría, realmente ahora lo único que tenemos que hacer es esperar al portátil y una vez hecho eso, se nos abrirá una de las puertas, uno de los lugares puede ser de la parte de adelante, puede ser de la parte de la izquierda, de la derecha es totalmente aleatorio, es RNG puro y duro y ya simplemente entraremos, desestaremos las cortinas metálicas, etc, etc en este caso, creo que son un total de dos cableados los que tenéis que hacer y entonces una vez que completéis los dos cableados con el portátil, pues ya simplemente entraremos pero bueno, amigos, amigas, nada, recordad darle a like y suscribiros para más vídeos como este por el canal, que de hecho el anterior vi mucho apoyo y pues os quería traer Scarface Mansion y os iré trayendo más mapas de DLCs quería como abarcar todos los mapas de sigilo antes de que saliera PE3 y ese es mi objetivo, así que en principio ya nos quedarían bastante pocos sobre todo de sin DLC nos tienen que quedar bastante pocos en este caso este es un mapa con DLC, en este caso hicimos Artimaña que era sin DLC ahora toca un mapa como Scarface Mansion, un mapa que bueno, realmente no es tan complicado considero que no es muy complicado en sigilo, pero quería traerlo por el canal ya que si quiero hacer todas las guías de sigilo, pues obviamente tengo que traer esto también y nada más, ya en este momento ya hemos terminado nuestro queridísimo portátil así que simplemente lo que vamos a hacer es irnos a donde nos diga en este caso, pues entrar a la mansión, nos sale la parte de adelante que como estáis viendo, pues fijaros que la parte de atrás no está cerrado en esta parte tampoco, ya estáis viendo, donde os salga es donde va a estar abierto una vez que luego desactivemos las cortinas metálicas, pues en ese caso ahí da bastante igual y como estáis viendo, pues simplemente aquí, en esta parte está abierta como veis, aquí veo un cadáver en la puerta y ¿qué hago? esconderlo, ahí está, eso es lo importante que tenéis que tener en cuenta porque de verdad que los guardias os puede fastidiar bastante la cosa así que tener muy en cuenta al principio, intentar no matar a guardias cerca de puertas en este caso desactivamos las cortinas metálicas sin ningún tipo de problema y vamos a registrar las bolsas de Yeyo, básicamente son bolsas de Yeyo que no puedo decir el nombre, si no YouTube me banea pero bueno, básicamente pasaros por todas las habitaciones y normalmente iréis encontrando esas bolsas así que simplemente las abrimos hasta que encontremos la bolsa que concuerde que es una bolsa básicamente con una grabadora de voz así que simplemente vamos a ir buscando tranquilísimamente están distribuidos por lo que sería todo el dentro de la casa por fuera no hay ninguno, por cierto, es todo por dentro de la casa exclusivamente, así que simplemente es buscar por dentro de la casa en este caso como estáis viendo, ahí vamos encontrando unas cuantas en este caso a mí me sale, creo que en el último lugar, el último spot pero creo que de esta forma vais a ver todos los spots así que guay, vais a ver todos los lugares donde podéis encontrar bolsas de Yeyo así que simplemente vamos con mucha paciencia, con mucha calma como estáis viendo, asomo con mucha delicadeza para evitar problemas y eso es lo que debéis hacer señores asomar con mucha delicadeza, esperar a que los guardias estén en una mejor posición para simplemente pues intentar ir lo más seguro posible en este caso hay veces donde me la juego pero eso yo os recomiendo que no os lo hagáis no vayáis tan greedy, de verdad es mejor ir seguros y tal entonces en este caso, por cierto, en la parte de arriba también pueden salir boss al de Yeyo donde os voy a decir donde vais a ver básicamente localizaciones en este caso aquí es donde me la juego más y de hecho, si no me equivoco no me pillan ahora, pero me pillan después si no me equivoco y bueno, simplemente ir con mucha calma ya digo, es bastante tranquilito el mapa si lo usáis con cabeza o lo jugáis con cabeza así que eso, jugadlo con cabecita como estáis viendo aquí tampoco la encuentro y aquí dentro también pueden salir en este caso pues yo entro y no está el spawn pueden no salir el spawn, por cierto pueden no estar donde yo os diga, ¿vale? eso es dependiendo un poco de la partida y bueno, pues no está aquí arriba y digo, vale, pues me tiene que quedar uno pero no sé dónde está aquí estaba bastante confuso, la verdad dije, qué raro que no esté por aquí no sé dónde debería estar entonces y nada, seguimos buscando y seguimos, eso mirando a ver yo en mi caso estaba bastante rayado hasta que caigo que no había mirado una de las habitaciones y en esa de las habitaciones donde está justo esa bolsa de Yeyo que en este caso es el que más campea a este guardia de hecho, si os fijáis es el que más me está campeando para evitar que pueda ir para allá así que nada, simplemente ahí me veis dando un poco de vuelta así que en este caso me doy con la pared y eso es algo un error bastante de novato la verdad aquí como estáis viendo el guardia cuando se alertan los guardias en este mapa tenéis que dispararle varias veces como una especie de guardia murky así que tenerlo en cuenta señores así que eso tenerlo en cuenta y tener mucho cuidado con ello ¿vale? tener mucho cuidado porque puede ocurrir de que le disparéis una vez os confiéis y acabe en tragedia eso así que tenerlo en cuenta señores y ya estaría vamos a buscar más cositas por aquí en este caso como veis no me fijo que no haya mirado en esta habitación y justo es donde está el dispositivo de grabación y ahí lo que tenemos que hacer es llamar al despacho para que nos abran simplemente vamos con esta grabación nos ponemos aquí le damos al teléfono y simplemente nos abrirán sin ningún tipo de problema y ahí nos pone entrar al despacho podéis entrar por cualquiera de las localizaciones en este caso ahí hay una y como veis yo subo por aquí arriba para enseñaros la otra pero mirad la infestada de guardias que hay o sea hay tres guardias de la parte de arriba así que no vayáis por arriba no es una opción en este caso si veis que esta parte de arriba está más limpia que la de abajo pues ir por ahí pero en este caso como estáis viendo digo mira paso voy a ir por el otro lado también podéis ir por la parte de fuera por cierto hay una parte de la parte de la izquierda donde están los coches de lujo por ahí podéis ir también y entrar vale en una de las entradas que hay de la casa pues una de las entradas es para entrar directamente al despacho y realmente más allá de esto lo que tenéis que hacer es ir muy seguro jugar muy seguro con los guardias y con eso ya tendrías el mapa hecho o sea no va en broma está el mapa allá o sea simplemente vamos a ir con mucho cuidado esperamos a que dejen la puerta libre abrimos la puerta matamos a Ernesto y ya está hemos hecho el mapa ya simplemente lo que tenemos que hacer es darle al botón para abrir lo que sería la parte de de la del dinerito y la yoya en este caso es importante guardar a Ernesto Sosa por algún lado guardar el cadáver por algún ladito donde no os pueda molestar y ya está simplemente vamos dejando por aquí el yeyo en este caso os recomiendo que compréis el recurso de la escalera para poder llevar la bolsa de forma más rápida en este caso en sigilo me ha tocado uno de los mejores spawns puede tocaros donde empezáis puede tocaros en esa parte de la izquierda o os puede tocar en un bote en la parte de atrás del todo donde está el muelle en este caso en sigilo el mejor es este sin duda ya que no tienes que depender de llevar los llevar las bolsas por ahí o también en la parte de atrás también es otro buen spawn pero en asalto el mejor es el yate sin duda pero en el barquito es muy complicado el hecho de llevar las cosas en sigilo porque tienes que llevarlas a través de todo lo que sería la casa en este caso aquí no simplemente vamos bajando y simplemente asegurando la bolsa de yeyo y ya estaría señores y señores ya simplemente esto es llevar las bolsas cosa que voy a poner en cámara rápida así que nada más amigos y amigas creo que voy a despedirme realmente no es un mapa complicado es un mapa bastante básico y ya estaría amigos y amigas esto es el mapa realmente es muy fácil este mapa simplemente hay que tener mucho cuidado con los guardias muy atentos y bueno si podéis jugar multijugador este mapa porque está bastante wey es un mapa que yo recomiendo mucho sobre todo jugar en asalto y en sigilo y nada más nos vemos en el próximo vídeo soy Dinex chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.